Feliz, ¿no es cierto? Muy contento por lo que pasó, por llegar a una instancia como esta, una final, que no se llega todos los días. Así que realmente muy contento como los hinchas que fueron, los que se quedaron acá, los que siempre hacen el aguante. Y como te decía recién, es muy lindo volver a estar en una instancia como esta, ¿no? Porque hacía bastante tiempo, más allá del campeonato, ¿no es cierto? Pero es muy lindo llegar a una final y bueno, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, y estamos hablando con el responsable del título de la Conmebol del 99, ahí en el último suspiro del partido. ¿Te acordás el día que fue esa final, Julián? Sí, lógicamente, sí, el 8 de diciembre. ¿El 99? El 99, exactamente, justo que se terminaba ese año y... ¿Te acordás qué día de la semana caí ese 8 de diciembre? No, creo que miércoles, no me acuerdo bien. Señor, miércoles, igual que el próximo 8 de diciembre. Mirá vos, bueno, qué bueno, entonces ya tenemos ahí para ponerlo uno abajo de otro. No, bueno, mirá qué casualidad, ¿no es cierto? Yo creo que se va a dar. ¿Cómo le jugarías a Boca? No, igual que viene jugando, exactamente igual. Talleres ya tiene un esquema de juego definido, en el cual cuando pierde la pelota tratan de recuperar lo antes posible. Cuando la recupera tratan de abrirlo, ser paciente, jugar de un lado a otro y atacar en los momentos justos. Así que de la misma manera que lo viene haciendo, que me parece bárbaro. Y la última, jugaste con un resultado, Julián. No, no, es difícil eso. No, los penales no, por favor. No, yo creo que vamos a andar bien. Hasta un 1 a 0, un 2 a 0 de contragolpe, al último me animo. Tadere es campeón, Tadere es campeón, Tadere es campeón, Tadere es campeón de la Copa con mi...